Pensando en tu comienzo en Bozaltá, ¿el tipo de personas que compran arte es gente con un poder adquisitivo importante? Tiene que ser importante, la mayoría de las veces tiene que ser importante porque hoy en día en la sociedad de consumo hay muchas cosas que son prioritarias. ¿Un pobre no puede comprar arte? Casi no. Lo que puede un pobre es aprovecharse de estas primeras exposiciones que hacemos, los nuevos, digamos entre comillas, que lógicamente, pues como decíamos, 300, 200, 500, tampoco no es una hipoteca. Es un pequeño ahorro si hay alguno que tiene mucho interés, pero la mayoría de la gente, como siempre ha pasado la pintura, necesita tener un dinero, una atención y luego un nivel cultural para que al final disfrute un poquito. Tiene que tener también un nivel intelectual y cultural. Normal, es que lo mismo pasa con la poesía, que dices, jo, qué buena es la poesía, pero ¿cuánta poesía se vende? Pues es difícil. No es porque sea cara, pero también tiene que tener un nivel de una persona que conozca mucho... Una inquietud. Una inquietud y que conozca mucho lenguaje y que disfrute cuando hay una palabra hermosa. Es que pasa con la música también, lógicamente, dentro de las artes estamos todos un poco incluidos. Oye, ¿cómo es tu estudio? ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo? ¿Es una lonja o un...? No, no, es una habitación de 22 metros cuadrados que tiene una pequeña terraza y ahí es donde estoy. Afortunadamente la tengo muy cerquita de casa, dos pisos superior a casa. Qué bien. Y entonces allí es donde me concentro, leo desde la prensa por la mañana, oigo un poquito la radio y luego ya pues sigo investigando, investigando. Y hay un momento que dices, ahora ya estoy preparado y te metes a trabajar. Y hay muchas veces que crees que vas a poder trabajar y se te pasa en la mañana y dices, pues no he hecho nada, pues bueno, no pasa nada. Bueno, pues estás jubilado como dices. Claro, no, es una cosa tranquila. ¿Cómo se llama tu mujer? Belén. Belén. Supongo que ya tus hijos ya no viven contigo, ¿no? Vive todavía al pequeño. Ah, al pequeño. ¿Cuántos años has tenido? 28. 28. Oye, 28 ya... Ahora está en Suiza, está en Suiza haciendo un pequeño trabajo, pero bueno, vendrá la semana que viene. ¿Tienes más hijos? Dos hijas más. Dos hijas más. Tengo un nieto. ¿Cómo se llama tu nieto? Sergio. Es una maravilla. Diez mesitos. Esta mañana acabo de estar con él y eso es... Y no les pinto yo ningún cuadro ni nada así. Sí, ya lo tiene. Oye, ¿qué piensa tu familia, Belén, mujer, de tus obras? Me interesa siempre mucho, pregunto mucho, pero... Sí, yo creo que les gustan a todos porque son unas obras que yo trato de no involucrarme en una cosa demasiado abstracta, que muchas veces a la gente le cuesta mucho más verlo. Procuro ir por distintos derroteros. Entonces, sí es verdad que ahora estoy preparando 20 cuadros distintos, muy abstractos, entonces cuesta un poquito más verlos. Pero la verdad es que como luego tengo bastante dominio del color y como es mucho tiempo componiendo cosas distintas para muchos, pues al final suelen gustar a casi todo el mundo. Y a mi familia, pues sí les gusta mucho. De hecho, varios cuadros de los primeros, de los segundos, de los terceros, están en casa de mis hijos, en casa de mi hijo cuando se vaya, así. Ellos son los primeros que tienen la opción de llevarse lo que les parezca y lo que les guste. Y el primer cuadro que vendiste realmente, ¿cuándo? Pues lo vendí expuesto en un bar, en la calle Ledesma. Y era conocido, me dejó poner cuatro obras y vino un señor, no sé si era de Castro o de así, y se lo llevó. Luego recuerdo un gran regalo que le hice también a un médico en Basurto, se llevó un buen cuadro, porque la tenía mi hija, entonces aprovechaba la pintura, entonces para hacer regalos prácticamente. ¿Y el último que has vendido? Pues el último que he vendido, pues yo creo que ha sido, pues estaba pensando a mi hermana, a mi hermana que quería, que tenía una colección importante de mi obra y dice, tengo que comprarte uno porque ya está bien y que me regales. ¿Y cuánto le has cobrado? Pues 600 euros, me parece. Bueno, no era uno, eran dos. Dos en uno, que es la serie que tengo ahora. Oye, es curioso, ¿tú crees que, vas a hablar un poco de que tengo cierta inquietud, los pintores o el mundo del arte se mueve en un lenguaje diferente o sois distintos al resto de la humanidad? No somos distintos. Lo que pasa es que en este momento cuando quieres expresar algo, muchas veces se hace difícil que los demás te entiendan lo que tú tratas de expresar. Distintos no somos porque a la hora de trabajar estamos tratando de sacar el inconsciente que tenemos. O sea, el arte es una cosita que va de dentro hacia afuera. Entonces, muchas veces es más fácil ver la expresividad que contagia y otras veces es más difícil que tú sí lo ves, pero los demás no llegan a verlo. Pero bueno, no importa, es un camino. Muchas veces tienes que abrir puertas, cerrar puertas, o sea... He entendido un poco que, por lo que me decías, o he intuido, que uno también se alimenta de la poesía, te alimentas de la música, te alimentas de las cosas que te rodean, ¿no? Sí, sí, totalmente. En este tema, por ejemplo, en la poesía, pues llevo en el grupo porque yo, aunque no participo con ellos directamente con su rey, pero hacemos reuniones, cenas, comidas, y estamos en contacto, me leen poesías. Yo no acabo de estar completamente dedicado a ello, pero sí me entusiasma mucho ese arte que van dejando. Y de hecho, pues me parece que en los últimos cuadros que estoy preparando puede que le ponga algunos versos o algún... algo de tanto oír cosas preciosas, pues es que digo, alguien las tiene también que recordar o por lo menos que le impresione también ellos un poco. Quería preguntarte con esto, ¿cómo llega uno a los títulos de los cuadros a veces? Porque a veces uno se sorprende cuando veo los títulos de los cuadros de algunos autores. Me quedo un poco como para allá. ¿Cómo llega uno a los títulos de los cuadros? Yo normalmente no los titulo mucho. Hay algunos que sí, que uno, pues era el origen del mundo, pues me parecía perfecto porque la había estado trabajando mucho. La mayoría de las veces es mejor dejarlos un poco para que la gente no se... o sea, no lo piense fácilmente, sino que tenga que desarrollar alguna cosita particular. O sea, dejarlo que cada uno... Ahora, por los títulos, hay algunos que con los títulos tratan de darle otra forma al cuadro. Otra forma... Buscar otro camino. Eso es, si no se ve bien, pues por lo menos darle un título para que la gente, no sé, lo vea un poquito mejor. Yo no pongo títulos normalmente, pongo muy poquitos. Aunque sí trato de expresar fácilmente que lo vean. O sea, la forma pictórica que sea fácil o asimilable. O sea, si es una cara, es una cara. Ahora, si es un abstracto, pues ahí lo siento mucho, pero ya cada cual piensa en lo que le... ¿Cuántos cuadros tendrás tú en casa guardados? O sea, pintados sin... Pues ahora, por ejemplo, pues calculo... No, tengo mejor 80. ¿80? Por eso es interesante poderlo sacar de vez en cuando, porque llega un momento que... ¿Que se ve? Entonces, cuando van saliendo las cosas, en este caso, cuando estén ya exponiéndose, por ejemplo, en Tapelia, pues si son 20, 30, 40, pues entonces me queda un sitio para poder hacer nueva obra. Claro, y además, es muy bonito cuando se empieza a ver en las paredes, porque ahí... Aquele otro árbitro.